La investigadora Edna Colombier sobre los versos sencillos de José Martí nos dice En 1891 aparecen publicados en Nueva York los versos sencillos del cubano José Martí que con esta obra alcanza su plenitud. Un escritor que con tan solo 38 años ya tenía una vasta experiencia literaria y también en la lucha por la independencia de Cuba. Con el poemario Martí logra una limpieza, nos dice ella, de en el estilo, que algo que él venía buscando hacía mucho tiempo en sus poemas y que ya lo logra con los versos sencillos. De esta limpieza se debe el no fundamental a la sencillez propiamente, a la entrega al lector de todo lo que siente sin recato y sin medidas. Los versos no son tan sencillos y mire usted por qué. Mientras más transparentes parecen más oscuros y mientras más simples más profundos. El mismo Martí dijo sobre ellos la necesidad de poner el sentimiento en formas llanas y sinceras. Esto llevó a que hiciera los versos sencillos, que como ya les dije, no son tan sencillos y encierran un lenguaje mucho más profundo en ellos. Esta poesía, no obstante, era algo que fluía muy libre, sin ataduras ni tropiezos, algo más pensado, sentido y sobre lo que estaremos hablando hoy aquí en Criterios Compartidos, escuchando los criterios para llegar a un consenso. Martí tiene una concesión de la poesía, por ejemplo, importante. Incluso en un momento expresa una frase que todos decimos, que la poesía es más importante que la industria. Aquello escandalizó a muchas personas que según la concesión marxista dicen que la base económica determina la superestructura y la cultura y todo eso, pero Martí lo explica diciendo que en fin de cuentas la industria da de comer al cuerpo, las necesidades físicas, pero la literatura es la que levanta, sostiene y hace que las personas luchen y quieran la virtud, quieran el desarrollo humano. José Martí es un hombre que se mantiene al tanto de los aires modernos y que conoce muy bien las revoluciones del hombre y cómo se va transformando todo. No se queja, no queda él ajeno a todos los fenómenos de los colores y los colores los utiliza en su obra. Vamos a ver más bien el tratamiento que se le da a estos colores, sobre todo al negro. El negro es un símbolo cromático que tradicionalmente va asociado a la tragedia, a la melancolía, al infortunio y Martí lo emplea en su obra. Escuchemos el verso sencillo número 32 donde Martí expresa, En el negro callejón donde en tinieblas paseo, alzo los ojos y veo la iglesia erguida a un rincón. A un rincón dice Martí porque recordemos que Martí no profesaba religión alguna. Y el símbolo cromático negro aquí precisamente en este verso se refuerza más cuando él dice en tinieblas y es algo que vamos a ver muchas veces seguido en los poemas sencillos. De otra manera se ve también lo siguiente, El rayo surca sangriento, el lóbrego nubarrón, echa el barco cientos a cientos los negros por el portón. Verso sencillo número 30, para que usted si quiera lo vaya buscando y analice profundamente en su casa lo que le estoy diciendo. Esta escena es algo oscura por lo que va diciendo ella, El rayo surca sangriento. El rayo simboliza la cólera, sangriento. Cuando lo escuchamos, de cualquier manera que usted escuche la palabra sangrienta, esto le va a dar violencia y lo va a llevar a este estado. ¿Cómo refuerza él llevar la escena a que sea algo más violento cuando se recarga en el número de personas, los negros cientos a cientos que van saliendo? Ahí vemos como el símbolo, el negro, como símbolo cromático, Martí lo utiliza en su poesía para darle fuerza. La muerte y la noche, también son empleadas por José Martí. Pasa entre las balas un coche, entran llorando a una muerta, llama una mano a la puerta en lo negro de la noche, lo negro de la noche. Este es el verso sencillo número 37, que usted ya le dije. Usted puede profundizar más y darse cuenta. Hay otros colores que Martí también va empleando en estos versos sencillos y en otras poesías. Puede profundizar. Hay múltiples referencias a símbolos y mitos cristianos en versos sencillos. Dentro de los símbolos que él va, está Eva. Eva. Eva, todos sabemos quién es Eva en la Biblia, ¿verdad? En versos sencillos no aparece como una mujer específica, diríamos nosotros, sino que aparece como la representación universal de la mujer, ¿no? En el sentido... Déjeme ver un... En el sentido de la característica que le veía a la mujer con sus peculiaridades psicológicas. Y entonces, él dice en un momento, citando Eva textualmente, ¿no? Eva me ha sido traidora, Eva me consolará. O sea, no es una mujer específica, sino el símbolo de la mujer, pero ¿con qué mensaje? Fíjense qué distinción y qué delicadeza es. Sí, la mujer puede ser traidora, como podríamos ser los hombres, diríamos nosotros, pero en una traición, en un dolor que provoque una mujer o un hombre, el único remedio es la misma mujer. Eva me ha sido traidora, Eva me consolará. O sea, que la mujer no podía hablarse mal de ninguna manera. Y eso pasa con Martín, el caso mismo de su esposa que lo abandona y nunca hay una expresión de queja que pueda menoscabar la dignidad de su esposa Carmen Sáenz. También está la presencia de Agar, que aparece en la Biblia como personaje, el personaje que es una esclava que tiene al hijo del fundador de la doctrina judaica, que tiene un hijo que se llama Ismael y es expulsado cuando la esposa de él puede tener hijos. Y ahí a ese hijo se le llama Ismael. Ismael Martín le pone a su hijo, o sea, no le pone el nombre oficial, sino lo llama Ismael y yo en la famosa colección de versos sencillos dedicada a José Francisco. Por tanto, vemos que ahí Agar va a significar el símbolo de la mujer sometida, pero también hasta en cierto sentido de Cuba. ¿Por qué? Porque Ismael y yo como hijo de la supuesta Agar bíblica, es expulsado de allí, es hijo de una mujer esclava y sin embargo, da lugar, da raíz a lo que hoy conocemos como los pueblos árabes, ¿no? Y también tenemos a Cristo. Cristo no aparece con una connotación, o sea, aparece de una manera más bien oculta en versos sencillos, ¿no? Las otras referencias son muy sencillas, no tienen que ver con una que especificen, que aclaren, que digan una concesión de Martín sobre el Mesías cristiano, o sea, con el supuesto Mesías de la religión hebraica, sino que lo vamos a ver oculto en determinadas expresiones. Miren, hay una estrofa de versos sencillos, mi verso es un siervo herido, mi verso es de un verde claro y de un camino incendido, mi verso es un siervo herido que busca en el monte Amparo. Nosotros leemos así y decimos, bueno, ¿qué tendrá que ver esto con Cristo, con la religión cristiana? Pero fíjense, Sor Juan Inés de la Cruz, una de las magníficas poetisas que ha dado nuestra América, escribe un poema que prácticamente dice las mismas palabras. Vean lo que dice Sor Juan Inés de la Cruz. Si ves el siervo herido que baja por el monte acelerado, buscando dolorido alivio al mal en un arroyo helado, y sediento al cristal se precipita, no en el alivio, en el dolor mimita. Sor Juan Inés de la Cruz, allá siglos atrás, ya había refleado el siervo herido, pero ¿qué es lo que pasa con el siervo herido? Que es un símbolo del alma cristiana perseguida. Pero para entender los versos de Martín, mi verso es un siervo herido que busca en el bosque Amparo, hay que entender ese símbolo. Un símbolo que viene de la Edad Media, un símbolo que nos está expresando que es lo que es su verso. Su verso es el alma cristiana perseguida, y además podemos decir, que viene siendo un homenaje a tal vez la más grande de las poetizas que había dado hasta entonces la literatura hispanoamericana. Hay una estrella que va a indicar dónde va a nacer el Mesías, ¿verdad? La siguen los tres reyes magos, ¿verdad? ¿Y dónde se detiene? Frente a un lugar muy pobre, un pesebre donde estaba naciendo Jesús. Ese es el Mesías. Y entonces él dice, yo he puesto la mano osada, horror y juro yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. La estrella apagada. Pone la mano osada sobre ella. Recordemos este ejemplo que a veces se ve mucho en muchas películas, jurar, el juramento sobre la Biblia, ¿verdad? Y él dice, yo he puesto mi mano osada, horror y juro yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Hay un juramento. Ese es el Salvador. Ese juramento es el Cristo que va a liberar a los seres humanos, a los cubanos específicamente. Sin embargo, ¿qué pasa? La estrella está apagada. Como nadie la podía ver, ¿quién es el único que sabe que Martí es el Cristo, el Redentor? El único que lo sabe es él. Nadie más lo sabe. Es como que era oculto. Y evidentemente, de horror y juro yerta, el horror porque el horror es un miedo extremo. El horror porque sabe que va a terminar crucificado. Sabe que va a sufrir, que los hombres lo van a castigar. Pero júbilo porque está haciendo una obra buena, una obra necesaria, una obra imprescindible que es liberar a Cuba y como decir, posiblemente a América y al mundo de una influencia nueva que está surgiendo con la potencia norteamericana naciendo. Esto no es todo. Mucho más tenemos que decir sobre la poesía de José Martí. Seguiremos haciéndole observaciones y estudios para llevárselos a ustedes y también escuchando los criterios de los especialistas. siempre para llegar a un consenso. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!